Hola, muy buenos días de los televidentes del GIPAO. Muchísimas gracias por estar conectados todos los días desde las 7 y 30 de la mañana y esperando esta sección tan hermosa de manualidades que yo sé que muchos, muchos de ustedes están siempre muy pendientes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por esperar ahorita de las manualidades y aprender muchísimas cosas. Hoy vamos a tener, todo este mes de Halloween, vamos a tener también otro proyecto muy lindo que ustedes lo pueden hacer para compartir con sus hijos una tarde, que saquen ese último día. A veces nos da mucho susto ir a salir a las calles con nuestros niños y todo eso. Entonces, qué bueno compartir en familia y hacer lo que nuestra tallerista nos va a enseñar hoy, que es este arbolito con estos conitos que van llenos de crispetas. Entonces, qué rico hacer el algo de ellos, hacer los conitos, ponerle allí las crispetas y pues compartir con ellos una tarde. También es una idea muy, muy agradable para compartir con nuestros hijos sin necesidad de que salgan a la calle, invitar ante los amiguitos de ellos que vengan a nuestra casa y arreglarles una mesa y arreglarles un alguito para que compartan. Entonces, qué bueno que ustedes estén muy pendientes de cómo realizar este proyecto tan hermoso y tan sencillo con nuestra invitada de hoy, que es Claudia. Claudia, muy buenas, muy buenos días. Bienvenida a mi taller. Hola, Lely. Viene con los chamisos en la mano. Sí, acabo de encontrar unos árboles, unos chamisitos que son con los que vamos a trabajar, chamisitos secos. No vayan a cortar los árboles, por favor, no los vayan a cortar. Bueno, con estos chamisos va a ser nuestro centro de trabajo. Qué bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Lely? Este trabajo que tenemos aquí, que es para las crispetas, es un trabajo que lo podemos hacer inclusive para una mesita de dulces si ustedes quisieran en la casa o algún evento que tengan para realizar. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos un matero, en este caso yo traje una materita blanca, necesitamos oasis, necesitamos nuestros chamisos, cartulina negra, ¿sí? ¿Dónde pasan los moldes? Y también necesitamos, en este caso, papel seda, color verde y color negro. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a forrar nuestra materia. ¿Por qué la forramos? Pues obviamente, si uno tiene materias de colores, pues la forra yo podría dejar esta materia de color blanco, ¿cierto? Claro, también. Porque pues no desentonan. Pero yo quiero darles esa opción a ustedes por si tienen una materia de un color que no les sale para Halloween, ¿qué podrían hacer en esos casos? ¿Cierto? Entonces, simplemente revestimos la materia, ¿sí? Con silicona. Ajá. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Colocamos nuestro oasis, obviamente medimos, un oasis que nos quede bien, le ponemos un poquito de agua. ¿Cuál es la razón del agua? Lo que pasa es que el peso de las crispetas y de los chamisos hace que... Ah, ya. Ya. Entonces, hay que colocarle sí o sí, hay que colocarle agua. El agua. Sí. Para que... Para que nivele el peso. Soporte esa. Exacto. Soporte el peso que vaya. Bueno, entonces ya con los chamisos que nosotros encontramos por ahí, en la calle. Claro, si salen con los niños a un parque y ven los chamisos por allá secos, entonces que los cojan, los traigan para realizar este. ¿Cuál es la idea? Que los chamisos no tengan los bracitos demasiado, demasiado delgaditos. ¿Por qué razón? Porque en el momento que nosotros trabajemos, van a sostener las crispetas. A sostener las crispetas, exacto. Entonces, pues, si no están bien trabajados, pues... Fuertecitos. Fuertecitos. Ah, para que los sostén. No se nos puede quebrar. Bueno, igualmente, como yo les decía, este mes es más de los niños, entonces, tratar de involucrarlos. Por eso ellos también tienen una semana en este mes de receso para que estén, pues, de descanso. Entonces, pueden en ese momento traerlos, ocuparlos, ir adelantando cositas, preparar disfraces, maquillajes, bueno, tantas cosas que pueden hacer y pueden compartir en familia. Sí. Bueno, para nuestro murciélago, ya en el programa, ya ustedes tienen el molde. Este molde lo vamos a recortar, que es el molde del murciélago. Si ustedes ven, un ojito es más pequeño que el otro, pero eso es caricaturesco, o sea, esa es la idea. Que sea... No tiene que ser tan perfecto. No, no, no. Es que es así para que sea más gracioso, ¿no? Claro, y por lo mismo es que yo les digo, los niños los pueden involucrar en este proyecto todo el tiempo, porque incluso para el maquillaje que es tan importante, que son los ojos, lo pueden hacer. Si les quedo un ojo visco, volteado, esa es la idea, ¿cierto? Que se vean así todos chistositos. Todos simpáticos. A los niños les encanta eso. Todo bien simpático, ellos les fascinan. Bueno, para el caso de los murciélagos, pues, de acuerdo a los chistos que ustedes hayan colocado, pues, los ponen de acuerdo a eso, o sea, pueden ser cuatro, cinco, seis, los que ustedes deseen. Además, pues, que este molde les sirve para otra decoración que tengan para jale. Exacto, bueno, y a propósito del molde, yo ya le tomé la foto y ya se las voy a comprar. Lo voy a compartir para que ustedes también lo puedan imprimir y tener la idea. O igual, si los niños ya están más grandecitos y tienen idea de hacerlos, pues, lo pueden hacer también. A pulso. Yo le recorto estos otros ojitos a Claudia mientras se lleva pasando el molde. Bueno, entonces, en este caso, pues, vamos a pasar el molde a la medida de... El molde a la cartulina negra. El molde a la cartulina negra. Exacto. Para eso necesitan un cuartico de cartulina negra, no es más. Si van a hacer muchos, pues, ya se compran un pliego. Es muy económico. Casi todos los materiales que trabajamos son sumamente económicos. Que la idea es que se puedan animar ustedes a realizar los proyectos en la casa sin mucho dinero. Claro, esa es la idea. Y, como les dije, que uno mismo pueda realizar todo esto y con sus hijitos, pues, muy rico. O con los nietos o con los sobrinos. Entonces, yo te pido el favor, entonces, si tú me puedes, mientras tanto, ir pasando los moldecitos de los ojitos. De los mismos ojitos a esta cartulina más finita. Claro que sí. Más finita. Pues, la idea es como ir, que el tiempo no sea ajustado y no nos gane, ¿cierto? Claro, para que dejemos nuestro trabajo luz. Exacto. Terminado. Que es lo que queremos. Vamos a pasar el molde. Yo aquí lo veo, no sé si ustedes lo pueden ver en cámaras, pero si no... Es muy difícil, por lo que está trazado con lápiz y es la cartulina negra, pero ya lo vieron en el molde, en blanco. Igual yo se los voy a publicar, así como publicamos la de la calabaza, para que ustedes puedan realizar. Y en la casa, pues, con un marcador blanco o un color blanco, ustedes pueden marcar para que les sea más fácil de cortar, por si no, pueden verlo muy bien. Igual esta es una figura muy sencilla. Muy sencilla de hacer, demasiado. Bueno. ¿Me prestas la tijera, por favor? Entonces, ya tenemos... Entonces, ya Nelly hace, pues, lo de los ojitos y ahorita le vamos a poner los punticos que van de acuerdo a... Y tenemos también un ojo más pequeñito y otro más grande. Sí, exacto. Entonces, hacemos una bolita acá. ¿Cierto? Así. Para el ojito. Y empezamos a pegarlos, ¿cierto? Con nuestra silicona. Entonces, lo pegamos así. Ya ustedes la mirada la realizan, sea para arriba o sea para abajo, como quieran. Entonces, acá ponemos el otro punto. Un pico. Así. Pueden, inclusive, ponerlo un poquitico más grande, más alto el uno del otro, así. ¿Sí? Más caricaturesco que ya sea. Exacto. Entonces, en este caso, yo había pintado unos chamizos blancos y otros naturales. Aquí no, pero si ustedes quieren lo pueden realizar, ¿cierto? Porque, pues, le da más profundidad al trabajo, ¿sí? Bueno, y esas telarañas, Claudia, no se preocupe. Estamos de Halloween y las telarañas se ven. Eso hace parte de la animación de la época, ¿cierto? Sí, no se preocupe por las telarañas que nos deja, la telaraña que nos deja la pistola, pues, déjela ahí también de adorno. Ok. Bueno, ahí ya ustedes lo pegan todos. Y la cantidad que quieran, ¿no es cierto? Sí. Pueden hacer todos los que deseen. Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es nuestro conito, ¿cierto? ¿Cómo es el cono? El cono es, la medida es de 18 por 18, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer de cuenta que este es el, vamos a comenzar a cortar el cuadro, ¿cierto? 18 por 18. Yo les quiero mostrar cómo hacer los conitos, que a veces como que no, no es muy claro para muchas personas, entonces, pues, la idea es que tengan esa claridad. Bueno, entonces, el cono. Es el cuadro de 18 por 18. Exacto. Ya nosotros lo recortamos, después de que lo recortamos, vamos a pegar, ¿cierto? Entonces, los extremos. Vamos a unir los extremos, así. Yo les voy a explicar, pues, cómo, cómo se puede hacer, ¿sí? Y en este caso, lo que se hace es que se recorta, ¿cierto? Sí, señorita. Exacto, así. Yo lo traje recortado para que el tiempo nos rinda un poquito. Bueno, entonces, aquí ya está recortado, hacemos la misma operación. ¿Cierto? Pero ya, pues, ya, ya más avanza. Exacto. Este cono es más grande que los que tenemos ahí. Que los que tenemos. No importa, es muy rico enseñarles en algo, pues, más grande para que se note un poco más. Pero ustedes allá, en el tamaño que quieran, o si los quieren grandes, pues, simplemente el chamizo un poquito más grande para que los sostenga. Y, pues, dan más cantidad. Sí. Más cantidad de... Correcto. Aquí le voy a recortar un poquito en la punta. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con cartulina naranja vamos a hacer lo que mueve. La corredita. Sí. Para simular, pues, lo que le pertenece a la brujita. ¿Cierto? Entonces, en este caso, lo pegamos. Una cinta en cartulina. En cartulina de un centímetro. De un centímetro de ancho en colores vivos. Sí. Para que resalten ahí en ese, en esos conos negros. O lo pueden hacer de un centímetro, de dos centímetros. Entonces, eso es de acuerdo al ancho que ustedes desean. También. Exacto. Sí. No tiene problema. Bueno, vamos a hacer la villita. A ver, aquí tenemos un pedacito de cartulina negra que nos quedó. Sacar el cuadrito. Sacamos el cuadrito. En otros programas ya lo había enseñado. Doblar en el centro. Doblar en el centro. Sacar el otro cuadrito. Exacto. Y listo. Y listo. Sacamos la villa. Exacto. Se la vamos a pegar acá, en la mitad. También pueden pegar una villita de otro color. Morado. O en escarcha. O en verde. O en escarcha. Ahora que hay el foamy escarchado, entonces también. Exacto. Bueno. De los sobrantes que tenemos del papel, otra cosa que podemos hacer es la tirita, que es necesaria para poderlo cortar. Correcto. En ese caso, yo utilicé un papel especial que era de araña, que era muy especial, como para Halloween. Y que tenía unos recorticos, entonces con eso lo hice. También ustedes pueden utilizar otras cartulinas de colores. Es que lo que uno tenga, es que lo que tenga en la mano, vayan ustedes y miren qué tienen para realizar. La cartulina en sí es muy barata, entonces compran la negra y ya miran cómo la decoran para que les quede bien hermosa y puedan, pues, dar ese algo especial para los niños. Es cierto, Nelly. Bueno. Aquí ya pegamos. Sí. Entonces los chamizos están de acuerdo al número de invitaditos que tengan para el evento. Exacto. ¿De dónde van a colgar? Ahí adelante. Eso. Ahí nos queda bien ese conito. Y todos los que deseen y todos los murciélagos que deseen. También, ¿qué nos quedaría faltando? Entonces, ya es la parte del fondo, que la idea es que eso no se vea porque es un trabajo tan bonito y que nos dedicó tanto tiempo. También tapar la base. Que sea bien, bien trabajado, lo más perfecto que se pueda hacer. Entonces lo que vamos a hacer es que le hacemos así el papel y comenzamos. a tapar esa parte. A tapar esa parte para que no se nos quede feo. Exacto. Bueno, o si tienen piedrita bonita o azulín, también. Incluso la piedrita. A mí me encanta con piedrita porque le da más peso a la materia y nos va a sostener más fácil todo lo que le pongamos en sí. Bueno, listo. Y ya terminó nuestro trabajo del día de hoy. Claudia, muchísimas gracias. Es un trabajo hermosísimo, divino, para poner en práctica con los chicos. ¿Teléfono de contacto? Teléfono de contacto. Entonces, mi teléfono es 315-458-000. Yo estoy en el Parque Caldas, en el local PB8, en el segundo nivel. Ahí estoy para atenderlos cuando ustedes lo necesiten. El local se llama Color Caramelo. Nosotros nos especializamos en todo lo que es decoración de fiestas y eventos. En este caso, que es la mesa de Halloween. Espero, pues, que ustedes vayan, nos visiten o, si no, nos llamen. Claudia, muchísimas gracias. Son unos proyectos hermosos. Mucha creatividad, mucha imaginación para todo esto. Tiene Claudia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado estos 15 minuticos. Espero los hayan puesto mucha atención para que pongan todo esto en práctica. Y nos sigan acompañando todos los días, desde las 7 y 30 con el JIPA hasta las 10 y 30. Que Dios los bendiga y un feliz resto de día. Chao, 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 chao.